¿Qué pasa con el presidente de Paraguay? Pero eso es una cosa bajo la ley, pero en el espíritu es difícil defender lo que pasó. El presidente solo tuvo 48 horas de defenderse, de preparar su defensa, y también nunca fue explicado porque el conflicto que pasó entre la policía y un grupo de landless, un grupo sin tierra, que generó unas 17 muertes, porque eso produjo ese voto de rechazar, de echar al presidente Lugo de la oficina. Entonces, sí bajo la ley fue legal. Lo que vemos en América Latina ahora no son los autoritarismos de la Guerra Fría, ni tampoco los golpes de la época de la Guerra Fría. Todo se hace ahora bajo una patina de constitucionalismo. En Venezuela, si quieren darle al presidente el poder de decretar la ley por 18 meses, lo hacen de manera legal. Si quieren cerrar un canal de televisión, lo hacen de forma totalmente a la letra de la ley. Y bueno, en Paraguay, si quieren sacar un presidente, lo hacen de forma legal. En Honduras, hace tres años, tres años ayer, también fue legal hasta el momento en que los militares hicieron al presidente de salud del país. Nosotros tenemos una empresa de encuestas, y acabamos de terminar una encuesta hecha en Asunción y en zonas urbanas y suburbanas, en un radio próximo a la ciudad. El nivel de aceptación del actual gobierno es de aproximadamente 60%, y el nivel de rechazo está en el 29% al nuevo gobierno. Y ante la pregunta de si está de acuerdo o no con la actitud del presidente Lugo de rechazar y resistir los resultados del juicio político, un 75% de la población está en desacuerdo con el expresidente Lugo en su intención de retomar el poder. En ese sentido, considera usted, si bien basado o no en las encuestas, el ambiente político, ¿estaba esto por venir? ¿O se sorprendió de alguna manera, no tan solo a los políticos, pero al paraguayo de a pie, lo que ocurrió? En realidad fue una sorpresa para todos, fue una sorpresa para todos. Nos desalinamos con este tema, venía, el presidente Lugo venía con ciertos problemas, su imagen empezó a deteriorarse, fundamentalmente porque el presidente Lugo tenía algunos problemas que bien era obispo, aparecieron varios hijos y había acá reclamos sobre ese tema, eso generaba cierto descontento con la gente. Y por otro lado hubo un evento muy poco común en Paraguay, hubo un asesinato en el campo de seis policías y 11 campesinos, lo cual en realidad generó mucho miedo en la sociedad debido a que el presidente Lugo tomó una posición ambigua al respecto. Eso generó mucho miedo en la sociedad y eso es lo que finalmente también hizo que la reacción popular ante el tema de cambiarlo a Lugo no haya sido para nada muy grande, sino más bien expectativa.